¡ivan! ¡ixanta-iixcoi! El precito Chuky Chuky por la vía ya se va las martingas y las flores no saludan al pasar y cómo se reee Chuky Chuky no se oye Chuki chuki, más fuerte Chuki chuki El trencito chuki chuki Por la vía ya se va Las maticas y las flores Nos saludan al pasar Y cómo hace el tren Chuki chuki, no se oye Chuki chuki, más fuerte Chuki chuki ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!